La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y convivicar a la mujer que en octubre del 2006 se escapó por un rato de la tortura del cáncer para amar a un hombre sin sospechar que la pobreza invencible y que la inaccesibilidad de la educación sexual se aliarían de esa forma para ese embarazo, para esa gestación y quedaría con médicos que antepusieron su fe religiosa a los principios del Estado laico, a los principios de la ciencia médica y a la ley civil y penal. Ana María Acevedo presente. Hoy fue un día muy especial ya que entregamos a las diputadas y los diputados las cartas y las más de 70.000 firmas de apoyo al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Trabajadoras de Inca y NER, trabajadoras estatales de la educación, trabajadoras del Estado. La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la comunidad autónoma. ¡A vos, solidaridad! Las reuniones informativas concluirán el jueves que viene, mientras nosotras seguiremos luchando por nuestro derecho a decidir, como siempre, en el Congreso, en la calle y en las redes, hasta que el aborto sea ley.